No cabe duda, por algo es la banda de México, la madre de todas las bandas, banda del record de Don Cruz Lizárraga. Ahora te regalan una serenata, así que marca ya y llévatela. ¿Qué esperas? Por lo pronto te dejamos con su nuevo éxito. ¡Me gusta todo de ti! Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza, que es más claro que el agua que te necesito. Me gusta todo de ti, tus ojos, tu cara. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres tu única. Por dentro, por fuera, a tu lado, todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gustas. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta de elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres tu única. Por dentro, por fuera, a tu lado, todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gustas. Tiempo. Llegada. Llegada. Gracias.